Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía capturaron la mañana de este martes a cinco funcionarios de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal por supuestos actos de corrupción en la entidad, concierto para delinquir agravado, prevaricado por omisión, abuso de función pública, concusión, cohecho impropio. Las órdenes de capturas fueron emanadas por la Fiscalía 12, Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Valledupar, luego de varios meses de investigación. Los detenidos fueron identificados como Julieta Margarita Hinojosa Daza, inspectora de tránsito, Letzi Carolina González Soñate, secretaria ejecutiva, Margarita Rosa Cartagena Guerra, contratista, Amparo de Jesús Estrada Arias, secretaria, Odasir Alberto Montenegro González, auxiliar administrativo de tránsito municipal. Hechos que se investigan. Servidores del CTI seccional Cesar lograron establecer que en la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar se han venido presentando una serie de irregularidades tales como 1. Los comparendos no eran subidos al Civitran y Simit, pero los vehículos sí eran retirados de los patios. 2. Dejaron caducar alrededor de 1.368 comparendos y prescribieron alrededor de 81.235 comparendos. 3. Exigieron muchos comparendos realizados con unos talonarios y una numeración no autorizadas por el Rund. 4. Los procesos por las multas de alcoholemias los dejaban caducar. 5. Las resoluciones con que retiraban los vehículos de los patios eran falsas. 6. El encargado de la plataforma del Rund no subía las decisiones judiciales y los vehículos hacían diferentes trámites ya que no tenían afectación a la propiedad. No, pues, un inocente. Estamos a puertas de ingresar a hablar con los procesados, particularmente el caso de la doctora Lixi González, para saber de qué se trata esta captura, a qué obedece este procedimiento de parte del CTI en la ciudad de Valledupar. Hermetismo total alrededor de esta investigación. Vamos ahorita a acceder los abogados y les al hablar con ellos una vez se dé la judicialización de los mismos. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.